Fui tu gran amor Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me de despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro calma la cruz Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Ahora otro ocupa mi lugar Ahora otro ocupa mi lugar Ahora otro ocupa mi lugar No te dará lo que yo te di Mucho amor y pura felicidad Ahora otro ocupa mi lugar Con el tiempo entenderán Que el error que han cometido Algún día lo pagarán Los rosarios A caballo Así temía perderte Así temía perderte Dicen que eso es mala suerte Así temía perderte Ya yo no creo en nada No quiero más Así temía perderte Mi hermano a usted Se le peló el guillén Así temía perderte Como el ojo Sabroso Así temía perderte Con tu sueño Hasta abajo Con tu sueño Hasta abajo Así temía perderte Así temía perderte Así temía perderte Así temía perderte Con el tiempo sufrirá Así temía perderte Llévatela, llévatela De frente Así temía perderte Que no se entere mi papá Ni mi mamá Así temía perderte Ni ninguna de mi gente Así temía perderte De nuevo Gracias Canario De nuevo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!